Entendí que el sol Entendí que el ave cuando crece deja el nido Y abre sus alas y se aventura a volar Entendí que en el dolor conoces al amigo Pero no entendí si eras feliz porque te vas Y ahora solo Con tu perfume torturándome en la brisa Viendo tu foto que recuerda tu sonrisa Con el sabor de tus cabellos aquí en mi lado Con el rubor de tus mejillas en mis manos Y ahora solo Con esta espina lacerándome en el pecho Con esta angustia de ignorar por qué lo has hecho Con el dolor que me dejaron tus palabras Con el vacío porque ya no queda nada Otra vez llorar Otra vez llorar Música Entendí que el tiempo pasa y nunca más regresa Y solo recuerdos en tu alma quedarán Entendí que aquel que te lastima un día me pesa Pero no entendí por qué tuviste que marchar Y ahora solo Con tu perfume torturándome en la brisa Viendo tu foto que recuerda tu sonrisa Con el sabor de tu cabello aquí en mi lado Con el rubor de tus mejillas en mis manos Y ahora solo Con esta espina lacerándome en el pecho Con esta angustia de ignorar por qué lo has hecho Con el dolor que me dejaron tus palabras Con el vacío porque ya no queda nada Otra vez llorar 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 Ella